...coordinadora territorial de Morena en la Ciudad de México para no pisar ningún callo electoral. Gracias Claudia por estar esta noche. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias Javier. ¿Qué tal estos días, esta última semana? Bien, tranquilo. ¿Ya dormiste más tranquila? No, siempre he dormido tranquilo. ¿Sí? Sí. ¿Menos tensa? Yo creo que todo tiene que ponerse en su lugar. Oye, pues eres ahora sí que la estrella en este momento del movimiento de regeneración nacional. Por las últimas semanas, muchas fotos supongo en el evento ayer. Ah, vemos muchas estrellas. La verdad, cada persona que esté en Morena es una estrella, sí. Bueno, pues ahí está. Claudia Sheinbaum, la verdad es que queríamos tocar base contigo por lo que sucedió la semana pasada. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar con todos en esta mesa. Sí, aquí hubo un debate, así es. Estuvo Ricardo Monreal, estuvo Martí Batre, estuviste tú. Un par de días después estuvo Mario Delgado. Y por lo menos el ánimo era, vamos todos, vamos juntos. Si Martí Batres gana, Claudia Sheinbaum apoya a Martí Batres. Si gana a Monreal, apoya a Monreal. Hasta tú lo preguntaste. Lo pregunté varias veces y lo dije tal. ¿Ha sido incómodo para ti tal vez estas últimas semanas este roce directo con Ricardo Monreal? La verdad es que, y no es un roce personal, ¿no? Como lo he dicho yo, hubo una encuesta, participamos todos, todos sabíamos las reglas. Y cada quien a la hora del resultado, pues decide qué hacer, ¿no? Esa es una decisión personal. Y me parece que todos estábamos de acuerdo en mantener la unidad de Morena, ¿no? Que para mí es fundamental. Pero cada quien decide qué hace. Y sí, no podemos estar en la cabeza de otro. De un día para otro. ¿Te sorprendería ver a Monreal en la boleta en 2018 de la Ciudad de México? Pues ojalá no, pero si está en la boleta ya le ganamos una vez. ¿Cuándo le ganaron? En la encuesta. Y ya con eso. Dame cierta de broma. ¿Te arrepientes de la manera en la que se dio la encuesta? O sea, de tal vez la falta de transparencia. Tal vez eso fue... Es que es un proceso interno, Javier. O sea, hubo debates públicos y demás, pero este es un proceso interno de un partido. Y los cuatro que estábamos ahí sabíamos cuáles eran las reglas. No es la primera vez que se aplica. O sea, se aplicó en 2015, se aplicó en 2016. Previo a la constitución de Morena como partido ya se había aplicado. Las preguntas que se hacen son las mismas que se han hecho en otras ocasiones. Es decir, no hay sorpresas para nosotros los que participamos en la encuesta. Y es un proceso interno. Después se hizo este tema público y finalmente se publicó la encuesta y sus resultados. Pero es un proceso interno. ¿Has hablado con Andrés Manuel López Obrador en estos días? Digo, supe que lo viste ayer. Ayer lo vi en el consejo. Pero sé que también estos consejos son de los saludas del Ejitos y ya después ni puedes hablar. Pero ¿en los últimos días has podido hablar con él? No, lo vi en el consejo. El consejo de ayer volvió a ratificar los acuerdos del consejo anterior, que es el tema de las encuestas, que se realicen para elegir los coordinadores. Y ahí habemos ya varios coordinadores en diferentes estados que vamos a empezar a trabajar. Estás preparando ya. Ya varios anunciaron hoy, escuchaba Héctor Serrano decir, yo en dos semanas me voy del gobierno de la ciudad para encarrilar a Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera ya lo había dicho. ¿Cómo van los tiempos en la cabeza de Claudia Sheinbaum? Bueno, ahorita estoy dedicada a la delegación. Y en mis tiempos libres los voy a ocupar para ayudar a fortalecer la organización de Morena, para empezar a construir el proyecto de ciudad. Pero por el momento sigo trabajando en la delegación Tlalpa. Sí, trabajando septiembre, octubre. ¿Cuántos son los tiempos formales? Formalmente, si uno quiere ser candidato, tiene que dejar de percibir un ingreso a partir de un servicio público seis meses antes. ¿Seis meses? Seis meses antes. La elección del próximo año es el primero de julio. Entonces, tendría que ser el 31 de diciembre. Pero por lo pronto yo estoy dedicada a la delegación. Y repito, en mis tiempos libres lo voy a dedicar a fortalecer el proyecto de ciudad y la organización de Morena. De pronto empezaron a surgir partidos apoyando a Monreal. De pronto vemos al Partido Verde Ecologista de México diciéndole las puertas están abiertas. Por ahí también el PES sale también a decirle. Por ahí también vaya suena el PRD. Oye, pues si quieres también para acá. Esta coalición de partidos que incluso podríamos hasta decir que por ahí va a estar el PRI y también el PAN. ¿Pone nerviosa a Claudia Sheinbaum? Mira, a mí lo que me gustaría es comenzar a hablar de la ciudad. Lo que requiere la ciudad. Cómo se construye un programa para la ciudad. Cómo fortalecemos las ideas que ya planteamos de la ciudad. Ese es el debate que tiene que estar en la arena en términos de la ciudad. Y en términos del país, también lo que queremos de país. Este no es un tema de si es un partido contra otro. ¿Vas a hacer foros o de qué manera vas a comunicar? Estoy buscando las mejores personas que me pudieran ayudar a distintos temas. Los temas sociales, los temas del agua, los temas de la movilidad, el tema de la seguridad pública y la procuración de justicia. Estoy buscando un grupo de personas que nos ayuden con este documento que hicimos de innovación y esperanza para la Ciudad de México. A fortalecerlo en el tema de la innovación para la ciudad, de la equidad, etc. Y estaremos en su momento anunciando ya qué personas nos van a estar ayudando a Morena a construir el programa de Ciudad. En estos días, en estos días los anunciarás. En estos días próximos. Dices que estás entonces en tus tiempos libres organizando esto. Exactamente. En tus tiempos libres estás organizando esto. Presentarás entonces los próximos días no un gabinete, sino más bien gente para discutir temas de la ciudad. Yo dije siempre que es increíble que en la Ciudad de México estén las mejores universidades públicas y privadas del país. No solamente en la ciudad, pero en la ciudad se encuentran. Y que es increíble que hay muchísimos investigadores técnicos que se han dedicado desde hace muchos años a estudiar la Ciudad de México y que no les preguntemos cuáles son las propuestas que se tienen. Entonces, en esta idea que hemos planteado es enriquecerla precisamente con estos expertos que hay en la Ciudad de México para fortalecer el programa y de llegar morena a la ciudad, pues saber exactamente qué hacer el primer día, el segundo día, el tercer día. Es decir, no llegar a las ocurrencias, sino directamente ya saber qué se tiene que hacer. A ver, un tema que está en la agenda nacional y que es relevante en todos los sentidos. El tema en este momento de la Fiscalía General, del pase automático del Procurador General de la República a la Fiscalía General. ¿Qué postura tiene Claudia Sheinbaum sobre esto? Pues el tema aquí es, se habla de una autonomía, según estas del fiscal, porque ya no va a ser directamente designado por el presidente. Pero en el momento que se está designando, en este momento, para poder cubrir los próximos nueve años, pues en realidad no es dónde está la autonomía. Más bien parece una designación personal de protección para el futuro. Cuando en realidad este país, si algo necesita por la impunidad, es la procuración de justicia. Si una institución en este país debería de fortalecerse, es precisamente la procuraduría. Porque el tema de la violencia en el país, de la delincuencia, tiene que ver con policías y tiene que ver con el ejército en las calles. Pero tiene que ver principalmente con un asunto de impunidad y de procuración de justicia. Debería de ir la justicia siempre por delante. Entonces, una institución que debe tener esta fortaleza, y hoy en realidad se está politizando el nombramiento, si eres mi cuate, si no eres mi cuate, ¿cómo va a haber procuración de justicia? Pero bueno, tengo entendido incluso que en el Senado, Morena, por lo menos una voz tan importante como la de Miguel Barbosa, dijo, pues bueno, conocemos a Raúl Cervantes y no nos parece tan mala idea. Bueno, hay que ver qué dice en realidad la bancada de Morena y qué se opina como partido. Pero tu voz sería la sugerencia, lo que acabas de decir. A mí me parece que hay que fortalecer esa institución. En contra del pase automático. En contra del pase automático. Y también buscar... Hoy en el país, cuando se habla de ciudadanizar una institución, es las cuotas de los partidos políticos, como si eso fuera ciudadano. Y en realidad debe ser una persona de calidad moral, que tenga el conocimiento, la experiencia para poder... ¿Quién debe ser? No lo sé. Pero no debe de elegirse políticamente, sino en realidad por la experiencia que tiene y las posibilidades de desarrollar la tarea de procuración de justicia. Es muy interesante lo que dices porque es un tema de formas incluso. De decir, a ver, ¿qué representa la figura de Raúl Cervantes? No solo en el contexto de procurador, sino de fiscal general. O sea, tiene una relación directa con el PRI, un historial con el PRI. Tiene amigos cercanos del presidente Enrique Peña y todo la campaña. Bueno, ¿de qué manera va a servir? Y de esta manera también, porque tuve la oportunidad esta mañana de hablar con René Bejarano. Y gran parte del termómetro de la gente es ese. Hay todavía mucha indignación por parte de la gente. Decir, ¿cómo puede ser, si Morena quiere ser algo distinto, un partido distinto, cómo le da cabida a este tipo de personajes? Bueno, en primer lugar no van a entrar a Morena. Eso ya lo dijeron ellos. Es una organización que está tomando una decisión que es de apoyar un proyecto político. Creo yo que lo que está haciendo Andrés Manuel, y estoy de acuerdo, es generar un frente muy amplio de transformación del país. El asunto no es de dónde venimos, sino a dónde vamos. Si en el proceso de inclusión de mucha gente estuvieras tú cambiando la perspectiva de lo que quieres del país, cediendo espacios en esta negociación que se acostumbra de cuotas, en este caso más bien lo que se está haciendo es decir, este es el proyecto que va a transformar a México, ¿quiénes están con nosotros en este gran proyecto? Y ahí entra la ministra Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, con la historia que tiene. Han entrado panistas, Lino Corrodi estuvo en un evento con Andrés Manuel. Muy criticado, sí. Muy criticado, pero en realidad es este gran frente amplio que dice, es por aquí. Hoy el país lo que necesita es esto para poder... No como integrantes de Morena, sino como integrantes a favor de un proceso político. De un proceso político que va a llevar a la transformación del país. De eso se trata este gran frente. Porque sí, la verdad es que hoy en la mañana hablaba incluso con... La gente no puede ser, el señor de las ligas, ahí está. ¿Por qué se santifica con Andrés Manuel López Obrador? ¿Se le permite la explicación? Entonces es un proyecto político. Es un proyecto de transformación del país. Todos aquellos, personas compartidas, sin partido, intelectuales, artistas, que crean que este es el camino para transformar a la nación, pues adelante, vamos todos juntos. Yo creo que hoy el país está en tal circunstancia. Es decir, la gravedad en términos de la crisis de valores que hay en el país requiere una transformación profunda. Por eso Andrés Manuel habla del tema de la corrupción como el tema central. Y yo creo que en eso hay muchísima gente que está de acuerdo con ello y que las cosas tienen que cambiar para que el país tenga realmente paz construida con justicia. Eso es lo que se está buscando. Así que, alejada entonces ya del tema de la grilla política, de que quién se va con quién, si va a estar en la boleta, pues ya le gané una vez, que esté, no hay problema. El tema es... Pero yo creo que vamos a buscar la unidad siempre. ¿Ya pudiste hablar con Ricardo? No, no he podido hablar con Ricardo. Lo he buscado varias veces, no he podido hablar con él. Ya es una decisión de él, pero la verdad es que el deseo es que se mantenga la unidad. Bueno, sí, ahí lo decía López Obrador. Oye, todavía está IPM, que es la Secretaría de Gobierno. Necesito varios frentes. O sea, como diciendo, oye, no te nos vayas, pero bueno, pues ya será decisión de Ricardo Monreal. Espero, Claudia, que sea la primera de muchas conversaciones. Claro que sí. Hay mucho que platicar. En tiempos próximamente se formalizará la candidatura. Es algo que tiene que decidirse todavía dentro del partido. Pero bueno, me parece que si quedas o no como candidata, ya se verá en el tiempo. Definitivamente formas una voz necesaria dentro de Morena. Así que bueno, vamos platicando el tema de los foros. Vamos platicando el tema de los foros cuando ya armes al equipo. Y vamos porque al final, vaya, se va a dar espacio tanto a ti como a los demás candidatos, escucharlos, mirarse dónde va en esta Ciudad de México que se está entrando en una etapa de socavón. Ya veremos. ¿Naguno entra al Panamá? Yo creo que no, por lo pronto no. Por lo pronto no. Pero yo creo que lo importante aquí es discutir el proyecto de ciudad. Es lo más importante. ¿La página cuál es? Donde la gente puede revisar. Innovación y Esperanza está en mi página de Facebook, que es mi nombre, Claudia Sheinbaum. Y a través de Twitter también tú las... Arroba Claudia Shein. Ahí está. Claudia Sheinbaum es la coordinadora de organización territorial de la Ciudad de México de Morena. Así es. Algo así. Ahí está.